Desde chiquita a mí me ha encantado la moza, yo siempre he estado vistiendo a mis amigas, siempre he estado como en ese mundo, y yo realmente soy stylist, soy fashion stylist, pero que mi mamá haya creado la marca y que me haya pedido a ella que la acompañara en todo el viaje, me ha ayudado muchísimo. Yo básicamente me encargo del proceso creativo con mi mamá, compro telas, la acompaño, le digo que telas me gusta, le mando modelos para hacer, entonces es como un trabajo en equipo. Quisimos que nuestra cápsula pueda ser diversa, que de hecho es el nombre de la cápsula, porque sabemos que justamente en el mes Rosa siempre llegan personas externas a la marca, siempre nos visitan las personas que están o con se nos ayuda o con un patrocinante, entonces bueno, sabemos que a la marca le llegan más personas y la idea es que cuando a la marca le llegan más personas, estas personas consigan algo que les gusta. Nosotros veníamos trabajando con confort el año pasado, pues mantener ese mismo confort, así fuese con una seda fresca, o sea, mantener el confort de alguna forma u otra, pero también aportar a las mujeres piezas a las que puedan salir. Ya sabemos que se han ido abiertos fronteras, los vuelos, los restaurantes, todo, y la gente está volviendo a la normalidad. Entonces bueno, también nos queremos sumar a eso y tener piezas para todo el mundo, es lo que te digo, o sea, que sean piezas cómodas, frescas, pero que también, si a una persona le gusta una blusa escotada, por lo menos como la mía, se ve bien, pero está fresca al mismo tiempo y está cómoda. Seguimos trabajando acá, o sea, siempre hemos trabajado con materiales afuera, siempre hemos visto mucho en la calidad de los materiales afuera, pero no nos queremos ir de acá, o sea, de hecho, podemos montar una tienda en otro lado, lo que sea, si hay planes, ya hemos de hecho mandado ropa a Panamá, por ejemplo, hemos vendido a Nueva York, las dominicanas les encanta la ropa, entonces sí, nos hemos proyectado en distintos lugares, pero no nos queremos ir de acá. ¡Gracias!